Aniomase yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Que fin de semana tuvimos porque hubo mucho drama tanto en el kpop como en la sociedad porque hay hermanas aqui en la mexico Uuuuh chica se puso bien intenso porque este fin de semana hubieron elecciones ya entramos nosotras en modo lolita yala Traemos para ti el reportaje de las elecciones 2021 todas las viejas sacaron sus mejores garras sus mejores pelucas para ir a votar Y luego unas comadres influencers actores actrices pues de que andaban vendiendo su opinion un partido de mexico les pago la gran dinera Para que dijeran que por ellos votaran un dia antes de las elecciones y se supone que aqui en mexico eso es ilegal porque hay un tiempo de veda Creo que son 3 dias antes de las elecciones todos los partidos y candidatos deben de dejar de hacer proseletismo 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 es no? Osea deben de dejar de hacer campaña Porque osea esta prohibidisimo de que te cae hermana Te agarra la policia y te mete a la carcel Ya ya en la carcel te mete del deduqui por el aniceto Estaba leyendo que peru tambien tuvo periodo de elecciones durante el fin de semana mexico y peru Dos paises de latinoamerica que tuvieron este comicios electorales para elegir a sus autoridades Espero que hayan salido a votar comadres Pero el drama no fue unicamente en la politica de latinoamerica sino tambien hay en la kpop Ay cállate que el drama esta hermana Buenisimo Donde crees que otra vez estan acusando a VI ex integrante de Icon Del consumo de sustancias prohibidas ahi en la corea Y el Yang Hyun Sok si el fundador de YG Entertainment papayehe Otra vez embarrado en este pedo la policia de llegada de corea Nada mas no suelta a la vieja YG Entertainment Porque a pesar de que este señor ya no es nada dentro de YG Entertainment Osea no tiene un puesto no trabaja dentro de YG Entertainment Pero si sigue siendo accionista de la agencia La agencia se ve involucrada en todo este tipo de pedos Porque todo esto sucedio cuando este señor tenia un cargo importante dentro de YG Entertainment Te voy a platicar de todo eso Hay vario chisme hay vario chisme de BTS tambien Porque un noticiero de latinoamerica de Guatemala Hermana hizo unos comentarios bien fuera de lugar En contra de los integrantes de BTS Pero en general fue un comentario bastante retrogrado Lo que hicieron estas dos conductoras de un noticiero de Guatemala Refiriéndose a que los integrantes de BTS usan maquillaje Y el maquillaje unicamente lo deben de usar Las mujeres hermana La twitter ardió Y estan pidiendo que esta gente pues se disculpe Oye en que año vivimos En los cuarentas en los treinta No mi cielo Hay que ponernos a leer temas de actualidad Para que no andemos diciendo pendejadas en las En los medios En las noticias Todo eso te voy a contar en el video del dia de hoy Asi que prepárate Antes un paréntesis Quiero hacer un pequeño comercial Acabo de subir mi video unboxing del álbum de Rosé Del debut en solitario de Rosé Ya me llegaron las tres versiones de este álbum Que compre a través de la YG Select Comadre no seas culera Por favor ve a ver ese video a mi canal De Shiro Blink Donde hablo de mis comadres Las Negrorosa Por favor ve a verlo Dale like Coméntalo Deja los anuncios Porque tengo que recuperar Lo que invertí en esos álbumes Hermana No creas que Ahí me cayeron del cielo Pues bueno aprovechando ya también Que estamos en este espacio publicitario No olvides suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo En la caja de descripción También hermana Si te sale algún anuncio En este video No lo quites Ve lo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando Más videos con chisme coreano Dale like Comenta Ya sabes todo lo que se tiene que hacer Aquí en la YouTube Suscríbete Por el amor de Dios Por el piecito del santo niño de Atocha Por favor hermana Suscríbete Quiero llegar al medio millón de suscriptores Ya y nada más No Ay por favor hermana No sabes cuántas veladoras Ya le prendí al niñito de Atocha O no están haciendo sus rezos Sus oraciones Para que este canal crezca Hermana ya te digo yo Que el drama de este fin de semana Dentro del mundo del K-Pop Está Y tiene que ver con cosas legales Tiene que ver con un pleito De la policía De la corte coreana Investigaciones La historia de YG Entertainment La historia de sus artistas La historia de su fundador Y de todos los escándalos En los que se ve involucrada esta agencia Está buenísimo Para un drama de policía Un drama de investigación Yo no sé que están Esperando las grandes productoras Estudio Dragón TVN Allá Hermanas Pongan a sus escritores A hacer un drama Sobre todo este Dramononón Que hay detrás Porque ahí te va Mira Yo ya hasta perdí la cuenta De cuando inició Todo este pedo De la YG Entertainment Todo este pedo Del Yang Hyun Sog De que lo empezaron a involucrar Pero ya tiene tiempo Creo que Esto inició A finales De 2019 Cuando uno de los integrantes De Icon Fue acusado Por una individua Que supuestamente Fue testigo De que mi comadre Bi Había consumido La gran marihuan De que había Consumido Sustancias ilícitas Prohibidas O sea Está penadísimo Comadre Pues resulta Que esta persona Que vamos a nombrar La individua Porque miren A estas alturas Ya sabemos Quien es la señorita Que anduvo ahí Metiendo su cizaña Que también quiso Involucrar al Wong Que también arrastró Al Tio Pi Y bueno Esta señora Cada que abre la boca Se lleva como a 20 idols Entre las patas La condenada Pero bueno La policía La ha nombrado La individua Porque Pues leyes hermanas Todo esto Tuvo como consecuencia La salida de VI De Icon Y luego Se fue otra agencia Y ya ven que El público coreano Desde ese Entonces pues Nada más No me lo perdona Recientemente VI Esta semana Justamente Lanzó su álbum Debut En solitario Por eso es que Ahora el fandom Dice Ay que conveniente Que ahorita que VI Ya regresó De manera solitario Que está nuevamente Tratando de reiniciar Su carrera Tratando de empezar Desde cero Viene toda esta ola De nuevas acusaciones Para quererlo Nuevamente Dejarlo en mal Lo que si sabemos Es que Supuestamente El caso de VI Había llegado ya A su fin Durante 2020 Durante 2020 La policía Había Cerrado ya El caso de VI Porque no habían Encontrado pruebas Porque las pruebas Que le hicieron Las pruebas capilares Las pruebas de la pipí Las pruebas de la sangre Pues no daban indicios De que La comadre VI Hubiera Consumido La gran marihuana Que hubiera consumido Estas sustancias Ilícitas De las cuales Lo estaban culpando De haberlas consumido En todo este pedo También involucraron A la Yang Hyun Sook Seguramente Si tu eres Fan nuevo Del K-Pop De hace Un año y medio Por acá No sepas Quien es la Yang Hyun Sook Pero Las viejas K-poperas Que llevamos ya Años en este pedo Sabemos que La Yang Hyun Sook Es la fundadora De la YG Entertainment La YG Entertainment Es la agencia De Icon De Winer De las Blackpink De los Ay De los Big Bang De las 21 Bueno La YG Por eso se llama YG De Yang Hyun Sook O sea El viejo le puso su nombre A la agencia Digo No está mal Porque también SM Entertainment Es por Lee Son Man SM Entertainment Bueno Nos vamos a poner ahorita A explicar aquí Que significa el nombre De cada una de las agencias En todo este pedo También involucraron Al fundador De De Yang Hyun Sook Al fundador De YG Entertainment Que ahora señor productor Déjame te digo Que el Yang Hyun Sook Tampoco es una perita En dulce Ese señor ya traía Vario pedo Acarreando desde atrás Tiene una Cololololón Que le pisen al señor O sea Se ha hablado Que ese señor Pues no era La monedita de oro Que todo mundo Creía Porque además Los fandoms De la vieja escuela De YG Entertainment Uy no Defendían a este señor Y a su agencia A capa y espada Decían que era La mejor agencia Y pues mira Payasas hemos ido quedando Porque conforme Ha ido avanzando El tiempo Hemos visto Que la YG Tiene las mismas Prácticas O incluso peores Que las de las otras agencias A las que tanto Hemos acusado Regresando al tema De la Yang Hyun Sook A este señor Lo involucran Porque supuestamente Papá YG Había encubierto Todo este pedo De VI En la línea de tiempo De los sucesos Todo esto De el supuesto Consumo de VI Había sido Durante 2016 Y porque se ve Involucrada La sujeto A La señorita A Que es el supuesto Testigo Y que ya sabemos Quien es Porque a estas alturas La identidad De ese testigo No es un secreto Para nadie Este nombre es muy conocido Dentro del mundo Del K-Pop Pero miren En pedos No nos queremos meter No queremos irnos Otras presas Presa no es la manera En la que quiero yo ir a Corea Ya se La Rio Han Le vamos a poner La Rio Han Es la testigo A Ay ya se metió Una chinga De mariposa Quiero ganar Como es que la River Han Ha sido involucrada En todo este pedo Pues River Han Fue involucrada O supuestamente River Han Había sido El vínculo Por el cual VI Había conseguido Estas sustancias Y que cuando River Han Le contó A la policía En 2016 Ahí entra Supuestamente El Papaguayí Papaguayí Movió Sus grandes Influencias Movió Su tablero De ajedrez Movió Su juego Para que todo esto No se supiera Para que todo esto Que ya estaba Investigando la policía En el año 2016 Quedara ya bajo el agua Que nadie se enterara Porque además Durante 2016 La carrera de Icon Estaba en ascenso O sea Pues no se iban a arriesgar A que un grupo Que recién Estaba empezando Dentro de la agencia Ya se hubiera involucrado En una situación Como esta Hasta el año 2019 Cuando este desmadre Explota Y entonces Se revela Acusa A Papá Yeje De que el sabía Todo esto Y de que la amenazó Para que no hablara Para que cambiara Su declaración Para que exonerara A VI Y para que no Involucrara A VI En nada De toda esta situación Que dijera Que VI No tenía nada que ver Y que no mencionara A la agencia Y que supuestamente Había amenazado A la comadre Riverhan O sea hermana Este pedo En 2019 Si tú todavía No eras K-popper En ese tiempo Agárrate la peluca Y el calzón Y hasta las chichis Porque se te desprenden Del pecho Este pedo Fue uno de los más sonados Porque además YG Entertainment Venía de una serie De escándalos Con Song Gris YG Entertainment Siempre No sé Cuál es la suerte De esta señora Que esta agencia Siempre Siempre Si, 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 si Señor productor Si De toda la vida YG Entertainment Siempre ha estado Involucrada En temas En temas Yo no sé Quien le hizo Un embrujo Le han de haber Hecho un hechizo A la comadre Por eso siempre Está involucrada En este pedo Que pasó ahí Que se hagan Una limpia Que se barran El huevo La albahaca El alcohol Con ruta Te digo Que la YG Entertainment Siempre ha estado Involucrada En este tipo De escándalos Las investigaciones Avanzan Y poco a poco El nombre de VI Se va separando De la investigación Hasta El año 2020 Cuando la policía Anuncia Que no encontraron Ningún indicio Porque Miren Para ver si o no Para ver si consumieron O no Este tipo de sustancias Allá en Corea Hacen pruebas Muy exhaustivas De sangre De orina Pruebas capilares Y la que más Resultados da Por la longe Por la longe Longe No La longevidad Y la que más Resultados da Por la longevidad ¿Cómo se dice? Longetividad Bueno En donde más Pueden obtener Indicios De si consumieron O no Es en las pruebas capilares Porque supuestamente En los folículos Capilares Se queda por más tiempo Este tipo de sustancias Como que las sustancias Que segrega el cuerpo Se quedan Alrededor de un año Año y medio En los folículos capilares Esta información No estoy muy seguro Pero Si ustedes conocen Exactamente ese dato Aquí abajo Lo pueden dejar Hermanas Y si no Vayan a buscarlo A la web A través de todas las Pruebas que le hicieron A VI No encontraron Ningún indicio De que él hubiera Consumido Sustancias En Este Prohibidas Aunque No se descartaba La posibilidad Por el tiempo Que ya había pasado Esto fue en 2019 Y de lo que supuestamente Lo estaban acusando Había sucedido Durante 2016 Para 2019 Ya llevaba 3 años Pero Si es que VI Hubiera consumido Este tipo De sustancias En el lapso De 2016 Hacia adelante Pon tu que Hasta unos 6 meses Antes De que todo Este escándalo Estallara La policía Iba a poder Encontrar Pruebas La policía Iba a poder Encontrar Las sustancias Dentro de su organismo No sucedió No lo encontraron Y por eso Durante 2020 El caso De cierta manera Se cerró Aunque No se cerró Del todo La policía Dejó de investigar Porque ya no Encontraron Pruebas suficientes Para demostrar Que VI Había consumido O que había Adquirido Estas sustancias Pero El tema De la Yang Hyun Sok Seguía En investigación Porque Yang Hyun Sok Seguía siendo Investigado Por amedrentar Amenazar Y hacer que La Riverhan Cambiara Su versión De la declaración Cambiara Su declaratoria Para que no Involucrara A la agencia Ni a el Ni a ninguno De los integrantes De cualquier Grupo de su agencia Eso seguía siendo Investigado Y después Ya ven que también Le sacaron más Trapitos al sol A la Yang Hyun Sok Trapitos que todavía No lo logran comprobar Porque esto de Las investigaciones A Yang Hyun Sok Ya lleva ratote Y no logran Dar un O sea No logran llegar al final Para dar una sentencia Para declarar Si es culpable O inocente Hasta el momento El señor Sigue siendo Investigando Ahora ¿Por qué les conté Todo esto? Porque resulta Que durante Este fin de semana La Fiscalía Del Distrito Central De Seúl Acusó nuevamente A BI Lo acusó De violar Una ley De el control De sustancias Prohibidas Dentro de Corea Y además También acusaron Nuevamente A Yang Hyun Sok De amenazar Con represalias A los testigos De todo este caso O sea Nuevamente Los vuelven a acusar Nuevamente Van a abrir la investigación Y nuevamente Van a ser enjuiciados O sea ¡Chu quedaste! Porque se supone Que este caso Ya se había cerrado Al menos por el lado De BI Se supone Que ya se había cerrado Se supone Que BI También ya había hablado BI siempre Se declaró inocente También Se supone Que todo esto De cierta manera Ya se había No resuelto Pero ¡Ajá! ¡Qué pedo! O sea No entendí Yo no entiendo De leyes No sé qué pedo Pero bueno El chiste es que Ahora este fin de semana Nuevamente La Fiscalía Ha mandado Pues a llamar A una audiencia A la Yang Hyun Sok Y su audiencia Se va a llevar a cabo El día 25 de Junio Y la de BI Se va a llevar a cabo El 9 de Julio Cada uno Está siendo Investigado Y enjuiciado Por cosas diferentes BI Va a ser Enjuiciado Por La violación A esta ley Por el consumo Y por supuestamente Haber adquirido Estas sustancias Prohibidas Y Yang Hyun Sok Va a ser Enjuiciado Por amenazar A amedrentar Y por Utilizar sus influencias Para tapar Todo este escándalo Ahora ¿Por qué se ve Involucrada La YG Entertainment Si este señor Ya no forma parte De los trabajadores De YG Pues mira Yang Hyun Sok Ya no es trabajador O sea Ya no tiene un puesto Dentro de YG Entertainment Al menos En la práctica En el detrás No sabemos Ay no ¿Dónde este señor Vuelva a meter sus manos A la agencia Y el público Y el público Se entere Cállate la boca Incendia la YG Entertainment Pero bueno Ese es otro pedo YG vuelve a salir En este pedo Porque A pesar de que Ahorita el señor Ya no es Ya no tiene ningún puesto Dentro de la agencia Cuando sucedió Todo esto Y cuando supuestamente Encubrió Toda esta situación El tenía un puesto Muy importante Dentro de la agencia No era el CEO Pero ¿Cómo les explico? No era el CEO Pero si era el CEO No era el CEO En el papel Y ante la vida empresarial Pero en el detrás En la práctica Si era el CEO Porque las grandes decisiones Las seguía tomando este señor Y porque también era productor Y bueno Se encargaba Se encargaba De la planeación De cazar nuevos talentos De entrenarlos Y debutarlos Yang Hyunsuk Fue el encargado De debutar A las Blackpink Por eso Cuando En 2019 Sucede todo esto Y anuncia Su retiro de la agencia En el cargo que tenía Pues si fue algo Shockeante Porque El dejó A las Blackpink Al cargo de Teddy Porque Teddy es uno De los productores Ay miren Hablar de todo este tema Está bien complicado O sea Si es Si es bastante extenso Por eso es que Yang Hyunsuk Y YG Entertainment Siguen siendo arrastrados A esto Porque se supone Que este señor Utilizó la influencia Que tenía YG Entertainment Pues para esconder Todo esto En varias ocasiones Ya han acusado A este señor Y a la agencia De utilizar Sus influencias De que supuestamente La YG Entertainment Es muy influyente Sabe Dios En que va a acabar Todo esto El fandom de VI Está muy enojado Porque Este Toda esta situación Llega mero En el fin de semana En el que VI Está haciendo Su debut En solitario Está haciendo un lanzamiento Y pues no ha faltado Los fans Que han acusado De que Alguien está detrás De toda esta situación Para boicotear A VI Y para no dejarlo triunfar Y para Meter a su nuevo lanzamiento En escándalos Y que el público Lo vuelva a odiar Y que el público Lo vuelva a cancelar Y no escuchen su música Y ya no lo apoyen Y que Como todo ese tipo De situaciones Pues miren Sabrá Dios Que está pasando Allá atrás El chiste es que Ambos van a ser enjuiciados Durante las próximas semanas Y a raíz de eso Pues vamos a saber A que conclusiones llega Si ya va a haber Se va a dictar Una sentencia O si son juicios Únicamente Para ahondar Más en las investigaciones Y va a haber Más juicios después O ya se le va a dar Una solución A toda esta situación Al menos en el caso De VI Porque en el caso De Jang Hyun Suk Dudo que le vayan A dar una solución Porque este señor No únicamente Está siendo investigado Por este caso Hay todo un tema Detrás de él Desde las apuestas Desde la utilización De fondos De la agencia Bueno Mire te digo Que el señor Tiene cola que le pisen Oye hermano Y pasando a otro tema Más alegre Pues resulta que los EXO Ya hicieron su tan esperado Convec Por fin comadre CMTKM Lanzaron su álbum Especial Para celebrar Su noveno aniversario Titulado Don't Fight The Feeling Y hermana Que cumbión Ahora Me recordó un poquito A Power La verdad es que tiene Ese sonidito Como de Power En el coro No me disgusta Al contrario Me gusta mucho Porque Power Es una de mis canciones Favoritas Y yo siento Que Don't Fight The Feeling Es como Como la evolución De Power Como que es Una extensión Pero más chillita Como hubo Varios Varios personas Me mandaron mensajes Como diciendo Esperaba mucho El comeback De EXO Pero la canción No me gustó A mi Hermanas Me fascinó La canción De EXO Y ya escuché Todo el mini álbum Y está Ay hermana De impacto Está de impacto Este álbum Estén al pendiente De los próximos videos Yo sé lo que les digo Porque por ahí Sorpresa para mis comadres EXO Entonces Hablando del regreso De EXO Porque no crean Que nada más Les voy a hablar De que ya No hermana De que ya regresaron Regresaron Pero ahí te va Rompieron su propia Marca personal Anteriormente EXO Se había convertido En uno de los primeros grupos En vender más De un millón de copias En tener más De un millón de copias En preorden Y pues ahora Con este nuevo lanzamiento El grupo Ha superado Su propio récord Porque lograron 1.2 millones De copias En preorden Solamente En preorden Hasta el día 6 de junio Porque el día 7 de junio Se lanzó Este nuevo álbum De este mini álbum De EXO Que ya se reveló También la vida musical Y que va Bastante rápido Subiendo los millones De views El video musical Hermanas Ese si se los debo No lo he visto todavía Pero en cuanto yo Tengo un tiempecito Me voy a dar Mi break Para ponerme A ver el nuevo video musical De los EXO Pero ya de entrada Yo te digo Que la canción Fascinada Que de miada Ay hermanas Es que estos hombres Ya te besen Con uno de estos En tu casa Y en Corea En tu matrimonio Feliz Felicidades A EXO Por su regreso A EXO Después del perro coraje Que te ha hecho pasar La comadre SMTJM Ya por fin Está el regreso De los EXO Después de toda la gatada De las versiones Que si 7 Que si 2 Que si 1 Al final de cuentas Por lo que entendí No salieron Las 7 versiones De cada uno Bueno no sé Si son 7 u 8 Pero no salieron Las versiones De cada uno De los integrantes Creo que salieron Solo 2 versiones Pero de esas 2 versiones Salieron diferentes Versiones Que cambia El empaque Que cambia No sé hermana La SMTJM Es muy rara Con sus lanzamientos Yo no entendí Ay no hermanas Y pasando a otro tema Que igual te va a dejar Chuck Pues resulta Mira Ahí te lo voy a resumir Porque igual Ay nada más Nos vamos a enojar Ahorita bien feo Y yo No comí guacamole Hoy No comí aguacate Pero si tomé chocolate Chocolate con leche Y es la misma chingadera Haces un coraje Se te tapa una vena Se te tapa una arteria No bombea la sangre Al corazón Quedas chueca Te da una embolia De tanto coraje Y mira yo la verdad Es que ahorita No ando necesitando eso Pues resulta Que un noticiero De Guatemala De allá de mis comadres De Guatemala Esto no es en contra De mis comadres De Guatemala Que las adoro Tengo varios seguidores De Guatemala Y unos muy guapillos Por ahí Pero nada más me siguen Y no me dan like Las viejas culeras Viejas groseras Condenadas No me hacen plática No me mandan El gran ligue El fueguito Por lo menos Oigan de que se trata Eso es una grosería Es pedo Con estas dos señoras Y con el noticiero este Porque ahí te va Resulta que en un noticiero De Guatemala Que aparentemente Pues es un noticiero Bastante popular Se llama TN23 El noticiero Hicieron Un segmento Hablando De BTS De su nuevo lanzamiento Y entonces Están dos conductoras Que son las encargadas De presentar Supongo yo Este noticiero En el que empiezan Hablando Ay muy bonito Mucha Mucha fantasía Mucho color Mucha luz Esta mucha calidad Hasta que una Empieza a decir Ay si pero Pero mucho maquillaje Están muy maquillados Mucho maquillaje Yo entiendo Que son tendencias Que es la moda De ahorita De la chaviza Yo entiendo Que el maquillaje Es la tendencia Pero ahí hay mucho maquillaje Mucha base Mucha BB cream Mucha sombra Mucho make up Si hubiera quedado Hasta ahí el comentario Pues igual hubiera Causado ruido En mis comadres Army Pero tal vez No tanto Enojo Como lo que dijo A continuación Porque agárrate Comadre Que no va diciendo Ay Y el maquillaje Solamente es para Las mujercitas Para las niñitas El make up Es solamente De mujeres Y Tras hermanas Pero el make up Es para las Mujeras Para las señoritas Payasas Quedamos todas Clown Mira Primeramente Hace muchos años Atras Todavía hasta hace unos Que te digo yo Hasta hace unos 6-7 años Atras Y seguía Predominando Esa idea De que el make up El maquillaje La sombra La base El rimel El brillito Por acá Maquillate Maquillate Era para mujeres Pero Hermana Estamos en una evolución Social En el que Ay Seas mujer Hombre Quimera Gay Travesti Lesbiana Drag Lo que seas Si te quieres poner Chapitas Póntelas Si te quieres Si te quieres poner El gran Mac Aquí El gran Labial Si te quieres Hacer así El labio Haztelo Si te quieres Poner la sombra De Dior Póntela Si te quieres Poner peluca Vestido Chancla Guarache Suela De llanta Cinto Piteado Si te quieres Poner Tacones De aguja Del 15 Y saltar La cuerda Hazlo La ropa El make up Los zapatos Accesorios No deben De tener Género Porque son Eso Accesorios Son cosas Para Ponerte Para vivir La fantasía Te digo Hasta hace Unos años Si Seguía Predominando Esa idea Porque Crecimos Con esa Educación Crecimos Con esas ideas Crecimos Con ese Contexto En el que Nos decían No hombre El maquillaje Es de niñas Pintarse Las uñas Es de niñas Es de mujer Al menos En latinoamerica Este tema Del machismo Y el tema De estereotipos Y de Está muy así Hermana Agarrado De la médula Ósea De la gente Latina Gente De sangre caliente Y luego Se pone muy Locochona La gente Crecimos Con esa idea Y anteriormente Si veías Un hombre Con tan Mira Con tantito Brillo labial Que te pusieras El labello Porque tenías Los labios Agrietados Como las calles Secas De tu pueblo Cuando llueve Y se hace lodo Y luego se cuartea Así cargabas El labio Pero mira Cuarteado Cuarteado Ya de los talones Los talones De las patas Las tenías Tan cuarteadas Como el labio Ay no Pero si tantito Te ponías El brillito Para la pomada Ya se puso Bilet Ya se puso Labial Es niña Porque usaban Como esa Usaban Todas estas Acusaciones Todos estos Señalamientos Para su bajar Como tratando De decir Si te maquillas Eres menos Porque solamente Las mujeres Se maquillan Y al pasar De los años Con esta nueva Ola de generaciones Con esta apertura Que hemos tenido Con la llegada De la internet De las nuevas Comunicaciones De las nuevas Tecnologías Con este mundo Tan globalizado Y con esta sociedad Tan hambrienta De cambios Y tan hambrienta De erradicar Esos pensamientos Que nos oprimieron Durante tanto tiempo Pues ha ido Cambiando esta Ideología Hemos tratado De ir de que No tiene nada De malo Si te pones El brillo labial Si te quieres Poner tantito Gloss Si te quieres Poner tantita Chapita Rimmel Pestaña Ya si te quieres Poner la base El rubor El contouring Aquí La protesi Póntela No tiene nada De malo Es tu cara Si a ti te gusta Póntelo Si a la otra persona No le gusta Pues que no se lo ponga ¿Cuál es el problema? Pues es un accesorio Es algo que te quitas Te pones Y no pasa nada El pedo Es que esta señora Dentro de la televisión Guatemalteca En una cadena De noticias Pues da estas Declaraciones Y hace estos comentarios Muy fuera de lugar Y que al final de cuentas Son comentarios Que va a seguir Perpetuando Estereotipos Perpetuando Pensamientos Ideologías Que tal vez Se han ido Erradicando poco a poco Pero Que no se han erradicado Del todo Y que todavía Hay gente Allá afuera Que sigue Pensando Como esta persona Y esta señora Esta presentadora Es un claro ejemplo De esa gente Que sigue pensando Ay Es que maquillarse Es de mujeres Es que los hombres No se pueden pintar La uña Es que la mujer No se puede poner pantalón Es que Si te pones peluca Es ¿A ti qué chihuahuas Te interesa? Es tu cara Es tu cabella Es tu peluca Deja que yo me quiera Poner peluca A la que le suda La cabeza Va a ser a mí A la que le pica La nuca Va a ser a mí Si me quiero poner tacón La que va a andar Con las piernas Todas ambas Todas chuecas Voy a ser yo No tú Deja vivir Vive y deja vivir Señora Ay Nadie te lo había dicho Sorry mami Si tú tienes Esa ideología Pues Ok Es muy tu pedo Pero De ahí A expresarlo Públicamente Y más Teniendo una plataforma Como la televisión Ahí es donde reside El pedo Comadre No es que se te quiera imponer Un pensamiento No es que se te quiera Imponer una opinión Tú puedes seguir teniendo Tus propias opiniones Tus propias creencias En tu interior En ti En tu persona El chiste es que Esta presentadora Pues dijo Que los integrantes De BTS Estaban muy maquillados Que tenían mucho make up Y que el make up Que el maquillaje Es únicamente Para mujercitas Para mujeres La situación aquí Es que cuando el fandom De BTS Y no solamente el fandom De BTS Cuando mucha gente Empezó a ver Estas declaraciones Empezaron a pedir Que estas dos presentadoras Se disculparan Públicamente Que rectificaran Esos comentarios Que se disculparan Con los integrantes De BTS Por haberlos encasillado Por haber hecho Estos comentarios Y también Por haber dicho Que pues básicamente Solamente las mujeres Pueden utilizar maquillaje Cuando se supone Que estamos En una sociedad Que vamos avanzando Y que no importa Tu género No importa Tu apariencia Tu religión Tu nacionalidad Nada Si tu quieres utilizar algo Lo puedes utilizar Porque es tu vida Porque si a ti te hace feliz Si te sientes cómodo Adelante Hazlo Empezaron a utilizar El hashtag De el maquillaje No tiene género Y también pues Para pedir la disculpa Hacia BTS Una de estas presentadoras A través de su cuenta De Twitter Dio un comunicado En el que ofreció Una disculpa Por sus comentarios Tan desatinados Ofreció una disculpa Por haber expresado Opiniones fuera de lugar Dentro de un segmento En la televisión Pero nunca se refirió A BTS Nunca se hizo responsable Por toda esta situación Lo único que dijo Es que se disculpaba Con las personas Que se pudieran haber Sentido ofendidas Con sus comentarios Cuando Primeramente Si La disculpa Debe de ir Hacia BTS Porque estaban hablando De ellos Y los comentarios Fueron hacia ellos Entonces Ahí si es importante Mencionar Que la disculpa Es hacia BTS Ya si BTS Ve o no Ve tu comunicado Le entiende O no Porque hablen O no hablen Español Es un pedo Muy aparte Pero por lo menos Por responsabilidad Como comunicóloga Como periodista O no se que sea Esta persona Si debe de hacerse Responsable De lo que dijo A través de la televisión Segunda Si debe de haber Por parte de la televisora Por lo menos Un pronunciamiento Porque la televisora La cadena de noticias De que Donde se emite Este programa No ha dicho Nada Hasta el momento Bueno Hasta que yo estoy Grabando esto Que es 7 de junio De 2021 A las 11 24 de la noche No han dicho Nada acerca De esta situación Pero creo Que es importante Que se pronuncien Y que No solamente Salgan a decir Ay me disculpo Y perdonenme Por lo que dije No Cuidado con lo que Sale de la boca Porque Recuerda que El pez Por su propia boca Muere Entonces hermano Hay que tener Mucho cuidado Porque Masi son O sea Masi son personas Que tienen una plataforma Como la televisión Que puede llegar A muchos lugares Y hay muchos lugares Donde La televisión Sigue siendo Un medio de comunicación Muy importante Sigue siendo El mayor medio De comunicación Y hay muchos lugares Principalmente De Latinoamérica Donde la televisión Desafortunadamente Todavía educa Donde la televisión Sigue perpetuando Estas ideologías De los años 80 De los años 70 Ella ya dio Su comunicado Lo cual Esta bien Pero ahora El fandom De BTS Ha pedido Que su comunicado Y su disculpa Y su reconocimiento De su error Sea de manera pública Tal y como Hizo estos comentarios A través de la televisión O sea Sus disculpas Las de de la misma manera Y que La televisora O que Estas personas Involucradas Pues Digan Que van a hacer Para que este tipo De comentarios No sigan sucediendo Tal vez No se Informarse mas Simplemente Con el hecho De decir Que estas abierto A aprender mas Sobre esta situación A informarte mas Para no seguir Cometiendo errores Creo que Es muy Una muy buena disculpa Y es aceptable Porque igual Todo mundo Se equivocas Somos humanos No No pasa nada Reconoce tu error Te equivocas Te disculpas Aprendes de ese error Porque somos humanos Todos en cualquier Punto de la vida Nos hemos equivocado O nos podemos equivocar Hasta ahi Ese pedo Comadres De esto que paso En la Guatemala Que varios de ustedes Me estuvieron diciendo Comadre Tienes que hablar De este pedo Porque esta fuertisimo Y yo de que A ver Pasando a otro tema También tiene que ver Con los BTS Pero este es un tema Mas Mas crazy Porque resulta Ya ves que salio El BTS 1000 El menú de BTS Dentro de McDonald's Que varios de ustedes Me han dicho Tambien hermana No vas a hablar De lo de PETA Ya hablé De lo de PETA En mi video Donde hice Mi reseña Unboxing Comparativo De el BTS 1000 Que se los voy a dejar Por aqui En la pantallita Ahi hasta el final Del video Les platique Lo de PETA Pues resulta Que ya ves Que alla en las Estados Unidos En No me acuerdo A ver hasta Ahorita te digo En donde En que parte En Utah En Utah Estados Unidos Pues un usuario Que compro El BTS 1000 Dentro de su combo De BTS Les salio Una nugget Con forma De uno De los personajes De Among Us Este popular juego Que yo les dije Que tengo muchas ganas De jugar este jueguito Un usuario Un comprador De el BTS 1000 Encontro Una nugget De pollo De McDonald's Con la forma De estos personajes De Among Us Y lo puso A la venta En Ebay Ya ven que Esta muy de moda Hay mucha gente Locochona Mucha gente rija Tambien Porque tienen el dineral Para comprar estas cosas Porque ahorita Te voy a contar Yo En la cuantiosa Cantidad Que se vendio Esta nugget De pollo Lo que se gana En las dragas De Drag Race Lo que les da La Rupaula De premio Esto costo La chingada Nugget Hermana Desde hace Desde hace varios Año Año Atras Esta Esta tendencia De que Venden Chetos De que Venden Frituras Con formas De cosas Muy extrañas Dentro A internet Principalmente Dentro De Ebay El caso Por Se hubiera De su agencia De su agencia Que no La promocionaba No de la YG Sino de la otra Recordemos que se salió De YG Firmó con una agencia Que le prometió Las perlas De la virgen A mi comadre Y pues al final De cuentas Nada Entonces Ella se sale Y funda Su propia agencia Cuando la funda Lanza una cancion Que no necesariamente Era una cancion De promocion Era un regalito Para los fans Ahora ya anunció Su agencia De Mincy Que va a regresar Con una nueva cancion Para la temporada De verano Que va a traer Toda la Ondita de verano Y que con esta cancion Si va a regresar A promocionar A programas musicales Y va a retomar Su carrera Dentro de los escenarios Alla de las Coreas También ha habido Mucho rumor Acerca del reencuentro De las 21 Tengo pendiente Un video sobre eso Que no se los he podido grabar Pero Así miren A datos generales No hay nada confirmado De hecho La agencia De Parboom Y la agencia De Ciel Desmintieron estos rumores Hace un mes Donde dijeron Que no Que no hay planes De que 21 Se reuna Por el momento Que ya ven Que había por ahí Rumores De que habían grabado Una cancion Durante el cumpleaños De una de las integrantes Este año Que se reunieron A principios de año Y la Parboom Había dicho A través de un programa De radio Alla en las Coreas Que en esa reunión De cumpleaños Grabaron una cancion Y que No sabía Si esa cancion Iba a ver la luz De A raíz de todo esto El fandom Y la gente allá Del fandom Del K-pop Principalmente Del extranjero Porque es donde Más apoyo Tienen las 21 Desafortunadamente Ahí el público De Corea Pues como que No terminaron Muy bien Mis comadres Ya ven Igual YG Entertainment Tuvo mucho que ver En ese pedo Hubo mucho rumor Después de esto Que dijo la Parboom Luego ya ven Que cada una De las integrantes Igual posteó Imágenes de todas Juntas en sus redes Sociales Se incrementaron Los rumores Luego la salida De Sandara Park De YG Entertainment Aumentaron Los rumores Hasta que La agencia De Parboom Y decía Él Dijeron que no Que no grabaron Una canción Que los rumores De que habían grabado Una canción No son ciertos Desmintiendo A mi comadre Parboom Entonces Ay ¿Quién fue la mentirosa Ahí? ¿Quién es la mentirosa? Parboom O sus agencias Porque ¿Qué tal que Si la grabaron? Y las agencias Dicen que no ¿Y qué tal que No la grabaron? Entonces Ajá hermanos Quedamos chuk Pero Oficialmente Lo que sabemos Es que Por el momento No tienen una canción Grabada Según lo que Dijeron las agencias No sabemos Que pasó En esa reunión Y no hay planes De que Vayan a hacer Un comeback Las 21 O de que Vayan a hacer Un regreso Próximamente Según lo que Dijeron Las agencias De Ciel Y de Parboom Ojalá Y si haya Reencuentro De las 21 Pero Que no sea Un reencuentro Apresurado Comadres de 21 Si están viendo Esta video Dense su tiempo O sea Si queremos Verlas Pero Tampoco Se apresuren No queremos Algo A las carreras Mal hecho Y que al rato Tengan problemas Con la vieja Yeje Por derechos Del nombre No hermanas Arreglen Arreglen lo que Tengan que Arreglar Y lancenos Un perro Cumbión Para que sepamos Quienes son Las patronas Eso Es lo que queremos No queremos Balada Hermana No Basta De baladas Ya Por favor Estoy hasta aquí De baladas Estoy harta De baladas O sea Si mucha balada Pero de Artistas Que Cantan balada Pero Ustedes Comadre No vayan a salir Con una balada De amor Y de que Ay Todas bien Tranquila No Necesitamos Un perro Cumbión Pussy Off De chongada Pelucas Peinados Raros Tacones Vestidos Abrigos De peluche Como los de la Ciel O sea Necesitamos Toda la fantasía Tuan Ya después Nos dan una balada Ya que pasa el tiempo Ya que Lancen un cumbión Perrote Que las vuelva A poner en el panorama Internacional Ya después O miren Lancen dos canciones Una de promoción Que sea un perro cumbión Al estilo de las Twenty One Ustedes tienen talento Ustedes eran el talento De Twenty One O sea Si los productores Y los compositores Pero si el Hace muy buenas canciones Para Mainstream Hace muy buenas canciones Para Twenty One Recordemos que Supuestamente Bumbaya Es una canción De Ciel Y que se llamaba Opa Ya Y que era para Las Twenty One Por ahí se corre Mucho ese rumor Y se corre el rumor También dentro De los mundos Turbios De la K-Pop Que la Ciel Tiene como Doscientas canciones Que había compuesto Para Twenty One Y para ella Pero nada más La YG Entertainment No le dio luz verde Entonces Hermanas Necesitamos un perro cumbión Lancen dos canciones Single Album Lo que quieran Y Y una que sea la balada Si es que nos quieren contar Sus emociones Y como se sintieron Durante todo este tiempo Que estuvieron separadas Del fandom Pero que el tema de promoción Sea un perro cumbión No nos vayan a fallar Comadres Porque necesitamos De ustedes Estamos hambrientas De putería Y ya para terminar Y ya para terminar Ahora si Pues la agencia De la Shonha Que es la MNH Entertainment Anunció Que va a lanzar Una audición global Para todo el globo Terráqueo Por eso se llama Audición global Por si ustedes Quieren formar parte De su nuevo grupo De K-Pop Masculino Pues todavía No hay fecha Y todavía no se saben Cuáles van a ser las bases Pero lo que dijo Esta agencia A través de su Twitter Es que va a abrir Una audición global Para su primer grupo masculino Y que cualquier persona Que quiera debutar En este grupo Que tenga el talento Que la agencia busca Pues se puede postular Que más adelante Nos van a dar Más detalles Por ahí Si ustedes Están muy hambriadas De debutar Ahí en el K-Pop Pues por ahí Chequense eso Igual Pues mira ¿Quién quita? Una de esas Quedan ustedes seleccionadas Para ser las grandes Ídolas De la K-Pop Ahora Si una de ustedes Viejas culeras Si alguna de ustedes Debuta en algún grupo De K-Pop O se hace trainer De alguna agencia No se olvide De nosotras Por favor No señora No porque voy Y te desmecho Donde quiera que estés Hasta aquí el video Del día de hoy Comadres Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este bella canal Oigan Ya estoy Perdónen los anteriores videos Pero como estas luces No las sé controlar Las luces me controlaban A mi En el video Del unboxing Que hice De la Rose Hermanas Salgo rosada Yo Toda rosa Y cuando Hago los álbumes Azules Yo cuando Edite Yo cuando lo edite No me di cuenta Y hasta que lo vi En el canal Dije Cristo Rey Esta vieja Sale rosada Pero ya ahorita Ya le estoy sabiendo Mover ahí A ver como le hago yo El truco tru Para ya no verme Yo tan rosada Ya ahorita Yo me veo más O sea De que Igual no sé Que pedo que le moví ahí Porque me veo muy blanca Y yo Blanca no soy Hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta El sudor Que bárbara Que cerda Eh Hasta aquí el video Del día de hoy Bye bye